Y para que te acuerdes de mi Oiga señorita, una cervecita Me encuentro solito, hoy no tengo a nadie Quiero tomar, quiero brindar Porque tú eres, tú eres mi chica, tú eres mi chica La positiva, la que no me niega nada A la que le doy todito Y también con su yapita Dos de la mañana, suena mi celular Voy a mirar quién es, mi chica positiva Ya vengo, ya vengo, espérame pronto Se va parando, se va parando, se va parando El corazoncito Por mi chica positiva A la que le doy todito Y también con su yapita Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Tú, 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 tú mi chica positiva Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Tú, 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 tú mi chica positiva Música Música Zapatiadito Oiga señorita, una cervecita Me encuentro solito, hoy no tengo a nadie Quiero tomar, quiero brindar Porque tú eres, tú eres mi chica Tú eres mi chica, la positiva La que no me niega nada A la que le doy todito Y también con su yapita Dos de la mañana, suena mi celular Voy a mirar quién es, mi chica positiva Ya vengo, ya vengo, espérame pronto Se va parando, se va parando Se va parando el corazoncito Por mi chica positiva A la que le doy todito Y también con su yapita Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Tú, tú, tú mi chica positiva Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Tú, tú, tú mi chica positiva Gózalo, gózalo, gózalo Me pongo a tomar, me pongo a gozar Porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar Porque eres mi chica positiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!